El área de estadística en salud de la Caja Costarricense de Seguro Social reporta un aumento en las atenciones y hospitalizaciones por estrés en los últimos dos años. El número revela que la mayoría de las atenciones en consulta externa recaen principalmente en las mujeres con edades entre los 20 y 44 años. También se registran casos en población infantil y adolescente. Síntomas como cefaleas, que es el dolor de cabeza, malestar gástrico, hipertensión arterial, sudoración, temblor corporal, problemas dermatológicos, tensión muscular y dificultades del apetito. Personas consultadas por TV Sur Pérez Celedón ratificaron cómo el estrés los lleva a buscar un centro médico. ¿Has ido al hospital por estrés? Sí, yo he ido por estrés un montón de veces. Lo que le dan a uno es sintominefén nada más. Y yo tengo la cabeza así, dormía ya, el dolor de cabeza. Yo no hay lo que hacer. Vengo a hacer mandados aquí, puedo llegar un dolor de cabeza, que me puedo hacer loco. Yo tengo los tiroides que me matan también. Y tengo 68 años de que tengo ese estrés que no se me quita a mí. El estrés es algo, siento que es algo muy común en este tiempo, por las situaciones que se ven en las diferentes sociedades. Pero el estrés es un asunto que maltrata mucho. Entonces, eso hace que las personas caigan en depresión. Una depresión extrema puede llevarlo a uno a una situación bastante complicada con respecto a la salud. Siento que puede afectar la salud en general. Entonces, hay que atacarlo. Porque el estrés lo manda uno hasta el asilo. Yo, días atrás, tuve un dolor aquí, que yo creía que era, bueno, hasta me hicieron un tacto, creía que era un tumor o era algo que tenía. Y no, era estrés. Y entonces ya tuve que agarrarme duro del Señor. Y la oración fue la que a mí me quitó ese estrés realmente. Y eso, abandonarse uno. Estoy pasando un momento de que estuviera estresaitica, porque apenas hace 22 días se me murió una hija. Y ya yo trato de hablar con Dios y decirle ya que es la voluntad de él. Y abandonarse un poquito. Yo lucho mucho con él por eso, porque él se enferma mucho de eso, de que cualquier cosa le preocupa. En los últimos dos años, en la población que va de 1 a 14, se registraron más de 25,069 atenciones de trastornos por estrés. Los especialistas piden buscar ayuda con el médico, quien le podrá realizar una valoración inicial de sintomatología asociada.